El dirigente del perredismo en Palenque, Daniel Méndez Álvarez, dio a conocer que los precandidatos a las presidencias municipales y a la diputación local de este distrito electoral signaron con las dirigencias estatal y nacional del Sol Azteca un acuerdo por el cual se define que la elección interna de sus candidatos, en el caso de la alcaldía palencana y la diputación local, se realizará por el sistema de encuestas, en tanto que las candidaturas a las alcaldías de Salto de Agua, Catazajá y La Libertad se efectuarán por votación del Consejo Político. Por lo tanto nosotros abrimos a la ciudadanía a conocer esto y pedirles que participen, en la medida que se participe tendremos una buena selección de candidatos, si el pueblo quiere un buen gobierno tendrá un buen candidato. Para la presidencia municipal de Palenque hay ya registrados cuatro precandidatos, Sergio Abraham Ramírez Sánchez, a quien se le recuerda por la quema de boletas con la que abortó el pasado proceso interno de su partido para renovar la dirigencia municipal y por haber golpeado un camarógrafo. A la un director del ZAPAM, Conrado Álvarez Toledo, un hombre sin perfil político y sin carisma, aunque sin pasados turbulentos. El actual diputado local, Francisco Meneses Méndez, quien solamente puede explicar el haber logrado la curul por el hartazgo del electorado hacia el PRI y el haberse subido a la ola que generó el actual Edil Alfredo Salgado, pues su ignorancia y prepotencia no conocen límites. Y Miguel Ángel Zúñiga Urbina, un empresario a quien nadie conoce por su nombre, sino por sus iniciales, Masú, que sirven de razón social a su establecimiento de materiales de construcción, erredista de último minuto y sin ninguna experiencia en la política ni en la administración pública. Flaca caballada que podría engrosarse con la incorporación de un quinto elemento que dé posibilidades reales de triunfo al PRD en Palenque, pues de los actuales cuatro no se hace uno. Para la diputación local hay tres precandidatos. El fallido ex precandidato a la presidencia municipal y anterior dirigente del PRD en Palenque, Jorge Isaac Lacroix Lastra, de explosivas reacciones y fundamentalistas opiniones. El ex regidor Rubén Gómez Juárez, quien entra a la competencia como patiño del diputado Meneses y con las mismas posibilidades de triunfo que este, es decir, casi nulas. Y el actual Edil Palencano, Alfredo Salgado Correa, aunque aún no hay confirmación oficial por parte de este último, quien sigue despachando normalmente en Palacio Municipal. Pero finalmente es quien tiene la estructura, el capital político y económico y la cercanía con el gobernador para ocupar la curul por Palengue. No obstante que ha resultado ser un personaje polémico en su desempeño como munícipe, más por su falta de cuidado en las formas que por una mala administración. El hombre es un juancharrasqueado que lo mismo es admirado por el pueblo por su franqueza y naturalidad que reprobado por los puritanos que desean un político estilor. Sería para finales de mes se daría a conocer ya el nombre de la persona en un encuentro también con estas personas allá en Tuxo. Tan pronto nosotros sepamos, se dará a conocer quién serían ya nuestros abanderados en este proceso. Finalmente el dirigente perredista aseguró que uno de los retos que enfrentará es mantener la unidad partidista luego de que se obtengan los candidatos, al tiempo que aseguró que la votación favorable para su partido se ha ido incrementando paulatinamente y que tanto en la elección a presidente de la república como en la del gobernador, el PRD ganó en Chiapas, por lo que seguramente en esta elección obtendrá nuevas alcaldías y nuevos escaños en el Congreso Estatal. Enrique Romero, Palenque News.